Saludo, ¿podría darme una habitación? Ay, lo siento mucho, señor. Las habitaciones se me terminaron. No me digas, ¿cómo va a ser? Así es. Ah, bueno, solo nos queda una, pero es compartida. Ah, no, no importa, deme esa. ¿Estás seguro, señor? Esa habitación es compartida con un señor que ronca muchísimo y no deja dormir a nadie. No importa, démela, démela. Bueno. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Y cómo durmió anoche? Oh, muy bien, perfectamente. Oh, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo pudo dormir con los ronquidos del señor? Fácil. Cuando yo entré, lo primero que hice fue darle un besito en la mejilla y una nalgadita. Y pasó toda la noche con los ojos abiertos y con la nalga pegada en la pared. Un saludo a Alberto Pichardo, Jorge Luis Pérez, El Oliver JK, Josué Soriano, TheRollings17 y a Camila Blog. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Y no olvides darle like, comentar y compartir este video. Oh, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo pudo dormir con el roberto y pincha marcha? No, 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 no. ¡Suscríbete y activa la campanita!